En diferentes ciudades del mundo existe una tradición con respecto a los puentes, los candados y las parejas. Hoy, esta costumbre tan tradicional se empieza a modernizar gracias a internet. Desde hace muchísimos años que París es conocida como una de las ciudades más románticas del mundo. Toda la ciudad está cruzada por el río Sena y millones de personas recorren sus puentes todos los años para pasear y sacarse fotos. Más allá de la impactante postal de la Torre Eiffel, el Puente de las Artes es uno de los lugares más buscados por las parejas de todo el mundo. Julio Cortázar decidió que ese puente sería el lugar de encuentro entre la Maga y Oliveira, en Rayuela. Es que en ese lugar hay una tradición desde hace muchísimos años. Las parejas se acercan hasta allí, colocan un candado en algún espacio libre, sacan la llave y la dejan caer en el Sena como muestra de su amor. Sin embargo, no todas son buenas noticias para el Puente de las Artes, porque la Alcaldía de París anunció que retirará los candados del amor, ya que terminaron convirtiéndose en un verdadero problema. El peso de los candados empezó a hacer que se caigan partes de las barandas del puente. Frente a esta situación, se decidió modernizar esta tradición. La idea es quitar los candados y empezar a colocar planchas adhesivas en las cuales los enamorados puedan pegar sus selfies. La campaña de comunicación incluye un sitio web llamado Love Without Logs, es decir, amor sin candados, en donde se explica a los usuarios que los puentes de París ya no soportan el peso de tanto amor y los invitan a que suban sus fotos a través de la plataforma o que lo hagan a través de Twitter con el mismo hashtag. Los candados no son exclusivos de París. Comenzaron a aparecer en forma masiva en 2012 en varias ciudades del mundo. Moscú, Sydney, Colonia, Nueva York, Singapur, la gran muralla china, Alemania y hasta Mar del Plata. Ahora el gran desafío es buscar alternativas ecológicas, saludables y atractivas para que las parejas del mundo sigan compartiendo su amor.